Otra vez volvimos a encontrarnos Otra vez volvimos a abrazarnos Como aquel primer día yo acaricí a tu pelo Juntamos con cariño la tierra con el cielo Retuvimos el tiempo con nuestro amor profundo Y así por un instante el mundo fue de dos De dos, este mundo fue solo de dos La distancia y el tiempo de dos Cuando nos volvimos a abrazar Y yo, este mundo fue de los dos Las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a besar Otra vez juntamos nuestras manos Otra vez nos cobicó el verano Como aquel primer día yo acaricí a tu pelo Juntamos con cariño la tierra con el cielo Retuvimos el tiempo con nuestro amor profundo Y así por un instante el mundo fue de dos De dos, este mundo fue solo de dos La distancia y el tiempo con nuestro amor profundo Cuando nos volvimos a abrazar Y así por un instante el mundo fue de dos Y así por un instante el mundo que fue de los dos Las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a besar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y así por un instante el mundo fue de dos El mundo fue de dos El mundo fue de dos Gracias por ver el video